Un ciclo, fue lo que no sirve, ya no lo recicla Si es que de mi vida me vete, que si te lo mienten pa' recordar un TVT Yeah, ya yo me cansé de tu mentira Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Pero el pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo